y Estamos en vivo el poder de Cancún. 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 Sí, sin duda alguna. Yo creo que muchos de los que vivimos estos, lo haríamos lo mismo. Pero, por supuesto, dice uno, no, es que no soy normal. No, no, ni tanto. ¿Se puede pasar el truco? Con fotos, un audio, una presentación increíble. La verdad, y ahorita se van a sentar cuando van a dar las instrucciones. Solo vamos a estar cinco minutos en vivo y después se han dado la oportunidad de verlo completo. Toda la historia de Sergio Cárdenas, 40 años de carrera periodística, aquí en Cancún. Ya estamos aquí preparando con Sergio Cárdenas, Tony. Gracias. 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 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahora el invitado. Por favor. 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3. Gracias. De nada. Ya empezamos. Ya van a comenzar. Ya van a comenzar. Para que estén. Vamos. Ok. Vamos a utilizar dos cámaras. Tú tienes la... Tú tienes la general. Y él tiene una cámara. ¿Vale? Dos cámaras. General y esta. Ok. De repente puedo voltear a ver. Sí, claro. Botón. De Sinaloa. Para el Ocho de los Batales. De Sinaloa. Para los natores de Batales. De Sinaloa. De Sinaloa. Chica ya que vamos a ver que está trabajando ya aquí. Vamos a entrar, prevenidos, en 5, 4, 3, 2, bienvenidos a un programa más de testigos de la historia, es un día excepcional, hoy jueves, comúnmente lo hacemos los días lunes, pero hoy estamos en el marco del 19 aniversario del Grupo Contrapunto, y como siempre, tenemos historias que seguramente le van a llegar, 38 años exactamente en la radio, de Sinaloa a la Felicia de Libertad, Sergio Cárdenas, toda una vida en la radio, Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Tocayo, muchas gracias por tomarme en cuenta y por esta presentación, pues, nací en Sinaloa, perdón, es muy cómodo. Amigos, si quieren seguir esta historia, vayan a Cancún Channel, de Facebook de Cancún Channel, y ahí van a ver toda la transmisión en vivo de esta historia del periodista de Sergio Cárdenas. Nosotros hacemos una transmisión.